Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. El vídeo de hoy, hace tiempo que estaba con ganas de abrir una sección que esté enfocada hacia la mecánica o mantenimiento de nuestras bicicletas, así que el vídeo de hoy va a tratar de cómo limpiar una bicicleta, digamos por qué no, como los profesionales. Lo primero que tenemos que hacer para empezar a limpiar nuestra bicicleta, pues es evidentemente, como es lo más lógico, pues retirar todos los productos que tenemos de la bicicleta, ya que si no, pues igual con la lluvia o con la suciedad, la grasa y todo eso, pues se puede ensuciar. Entonces, pues quitamos el Garmin, quitamos los bidones, los portarramientas y si tuviéramos alguna otra luz o alguna otra historia, pues también lo quitaríamos. El segundo paso, lo que voy a hacer es retirar la rueda delantera, ya que en este caso, la bañera que yo tengo aquí, pues puedo acoplar la bicicleta directamente aquí para poder hacerlo mejor. Entonces, enganchamos esto aquí. Vale, pues una vez tenemos ya la bicicleta lista para limpiar, lo que tenemos que hacer es primero, pues pegar una aclarada por encima, ya que de esta manera vamos a quitar la mayor parte de la suciedad. En este caso, mi bicicleta no es que esté sucia del todo, pero sí que si hacemos una salida con mucha lluvia o incluso cuando vamos a andar en bicicleta de montaña, pues con barro y todo esto, pues la bicicleta suele tener como una primera capa de porquería que es conveniente quitar antes de empezar a limpiar con otros productos como el jabón y todo eso. Entonces, vamos a pegarle un manguerazo para quitar la mayoría. El siguiente paso que vamos a tener que seguir es empezar por las partes que digamos que son más difíciles de limpiar o que más suciedad pueden llevar a la parte del cuadro o la bicicleta. Entonces, en este caso concreto nos vamos a centrar en desengrasar concretamente tanto la cadena como toda la transmisión. Al final tenemos mucha variedad en el mercado de productos desengrasantes y entonces simplemente es echar un poco por ahí, en la parte de la cadena, en los platos, o sea, lo que viene siendo la transmisión. Entonces, con un cepillo vamos a ir limpiando los piñones. También nos podemos ayudar de una brocha para quitar la mayor parte y así también poder acceder a los sitios más complejos. Miramos bien de dar el producto en toda la parte. Y una vez ya hemos dado la primera capa de desengrasante, procedemos a aclararlo. Ya hemos hecho la transmisión y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo con la cadena. Para la cadena al final lo que vamos a hacer es coger un trapo e ir quitando la mayoría. Vale, pues como decíamos, una vez ya tenemos limpia la cadena, al final lo que tendríamos que hacer es aclarar un poco la bicicleta nuevamente. Ya estaría. Y entonces, una vez ya tenemos limpia la parte, digamos que más sucia de la bicicleta, que en este caso es la cadena y la transmisión, pues ahora sí que sí ya podemos coger una esponja y proceder a, pues con un poco de jabón, ir limpiando todo el cuadro. En este caso lo que yo voy a hacer para poder limpiar mejor el cuadro es soltar la rueda trasera también, ya como ya tenemos la transmisión ya limpia, entonces quitamos la rueda trasera. Tal y como decía, lo que tenemos que hacer es ir limpiando, ahora que tenemos gran accesibilidad tanto al interior de las vainas como de la horquilla, pues ir limpiando todo el cuadro con una esponja, con una solución de agua y jabón simplemente, pues ya vamos limpiando todo el cuadro poco a poco. Importante hacer especial hincapié en esos huecos que, pues en el paso de la rueda y todo eso, que muchas veces, pues como es las partes en las que más suciedad se acumula, pues es donde más hincapié tendremos que hacer. Limpiamos interiores de vainas. Entonces, una vez ya tenemos ya la mayor parte de la bicicleta enjabonada, lo que sí que tenemos que hacer ahora es aclararla nuevamente. Entonces, le damos un aclarado, bien por todas las partes, revisamos que todas las partes se hayan limpiado bien, si no las repasamos, revisamos los puentes sobre todo, que son los lugares con más dificultad a la hora de acceder y en los que más porquería se suele acumular, como es este caso. Es probable que ahora cuando vayamos enjabonada veamos que hay algunas zonas que no se han acabado de limpiar del todo, entonces, pues al final no tenemos más que coger un trapo limpio y volver a repasar esas zonas para que nos quede la bicicleta limpia completamente. Vale, pues ya como hemos acabado con el cuadro, pues en este caso, pues quitamos del soporte el cuadro, lo dejamos aquí para que se seque y una vez que ya hemos dejado el cuadro secando, ahora lo que vamos a hacer es ponernos con la rueda. El proceso con la rueda es exactamente el mismo. Cogemos la transmisión, aunque sí que lo hemos dado un primer toque y con un producto desengrasante, pues y junto con la ayuda de un cepillo vamos a ir quitando la mayor parte de la grasa. Al final el objetivo que tenemos con esto es que a base de limpiar a clara, limpiar a clara, pues tenemos que recuperar el color original de los piñones. Entonces, esto al final, pues le iremos dando tantas veces como sea necesario, pues si está la bicicleta más limpia, pues habrá que darle menos. Si está menos limpia, pues habrá que darle más. Importante también que con el cepillo con el que estáis limpiando, una vez das la primera pasada, al final coge bastante porquería. Entonces, en este caso hay que también aclarar el cepillo para seguir limpiando las ruedas. Una vez hemos conseguido limpiar los piñones, al final lo que tenemos que hacer ahora es igual que con el cuadro, pues una vez quitado la mayor parte de la suciedad, al menos la más complicada de quitar, pues ya nos podemos poner con una esponja a limpiar todo lo que viene siendo la parte de la cubierta, la llanta, los radios y así poco a poco pues ir avanzando. Entonces, este proceso lo vamos a tener que hacer tanto con la rueda delantera como con la trasera. Limpiamos bien también los bujes por dentro. Aclaramos la esponja y ahora lo que vamos a tener que hacer es repetir el mismo proceso que hemos seguido con la rueda delantera, o sea, con la rueda trasera, pero en este caso en la trasera. Entonces, limpiamos bien toda la cubierta y nos vamos centrando en la parte de la pista de frenado, la llanta y luego poco a poco pues iremos cogiendo y repasando los radios. Listo. Y entonces, una vez ya tenemos las dos ruedas ya limpias, pues tendremos que proceder a aclararlas. Bueno, y eso es todo. Así es como se limpia una bicicleta de inicio a fin, tanto ruedas como cuadro y ya lo único que nos quedaría de esta forma es secar bien el cuadro, importante también para que no se exigen los tornillos ni los demás componentes de nuestra bicicleta y ya con esto ya pues sería hacer un ligero engrasado de la transmisión y sobre todo también de la cadena y ya está, ya tendríamos una bicicleta como nueva, recién salida de tienda, recién limpita para poder seguir haciendo kilómetros. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, darle a like y dejar en comentarios qué otro tipo de vídeos de mecánica o mantenimiento de una bicicleta os gustaría seguir viendo por el canal y a ver lo que os ha parecido también este vídeo. Así que, como digo siempre, tú y yo nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto, a disfrutar chavales. ¡Gracias! ¡Gracias!